que suenen los carretes nene pues ahorita les traigo un tutorial de cómo armar las gomas que queden así que estas son gomas especiales para ul tienen todos estos colores colores matones colores buenos tienen con su con su sus brillitos de chulada chulada de gomitas obviamente la bonita tenía que venir igual a verde cita ver sus brillos y la amarillita tipo chartreuse y les voy a enseñar cómo colocar el jeep para que quede de esta manera es muy muy sencillo van a agarrar y miden miden el jeep con la goma primero es el primer paso medir ya que hayan medido que más o menos por dónde va a salir el anzuelo más o menos esta altura vamos a hacer clavar el anzuelo exactamente en el centro de la goma en el centro de la goma la van pasando con mucho cuidado mucho cuidado y ya donde hayan medido le dan la vuelta y debe salir por ahí en medio ya que haya salido por el medio lo único que tiene que hacer es recorrer la goma está hasta el jeep y mira esta chulada papá mira esta chulada con esto van a ver cómo como pesco en los vídeos siguientes jureles robalos corvinas para huele pero van a ver qué efectividad son estas gomitas aquí en trip de pesca está toda la información en el vídeo trip de pesca de youtube van a ver el vídeo donde donde me lanzo con estas gomitas a pescar no olviden suscribirse compartir y si tiene alguna duda escríbanme y nos vemos la próxima muchachos que suben los carretes nene bye suscríbete ati de pesca c o com ah yo yo